Ahí lo tiene, junto a este nuevo Saino Hacho que dice A ver, ahí, Javier Murillo, te sigue, te sigue Dice, yo le pudo la suga Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Está maniado, está maniado, está maniado, así me no se va Suelta, suelta la mierda, está maniado Pensé en la regla de los ganaderos y en la regla de la jugada Cabra, 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 todo tuyo cabra Toce, castígalo, ábala el puto, es todo tuyo, Javier Diez minutillos o tumbada, señores, diez minutillos o tumbada Ahí verán, déjenles cuento el tiempo para no andar con chapuzas Así que a mí me dieron más, ni me dieron menos Como el que todas las tortillas, no, 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 aquí va a ser parejito, señores A los todos trece, a los todos trece entre el puto No me lo voy a soltar, cabra, hay que hacer la dieta Busca frente, cabra, busca frente, viejo Así es que no vale que no le hagan confianza, cabra Todo es todo, todo es el bueno Todo es el que se les pones a luchar, viejo Ábalito, ábalito, un medio Lo sin invasos Anda, definitivamente, de todo gasmate Uno, 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 no es viejo, sácala Sácala, se me dice que no A ver, Javier, es tu marido Ah, cómo me gustó este tiro, viejo Ábala, cabra, ábala Y un buen tiro a los de mamás Que definitivamente parece que no te percibates Como se le ve este día Eh, mamás Métela, cuatro por cuatro, cabra Toda la seña media baladeada Por ahí se pueden auxiliar al cabra Ábala, ábala Bájala, 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 es buena Anda hasta la mano, torcionece que la que es buena es la de Javi Dice Javi Moreno, yo voy a otra soga para no andar con navegaciones Trae la mano, Héctor, basta adelante la soga Ahí, Javier Moreno, te desesperaste, viejo, era buen tiro Era muy buen tiro, te alcanzaste a desesperar Ábala, ábala, viejo Señores, que ya se acostumbré a desgraciar todo Hasta los cuernos siempre que se tocan Mira, viejo, ni modo que, Héctor Comúnense porque el tiempo de las señores ahí se lo salga Es de diez Es de diez la tirada Ábala, cabra No quiere, mi Javi, no quiere, no quiere, no quiere, no es, no es, mi Javi No quiere, no quiere, no es, no es, mi Javi Sí, sí Ábala, ábala, ábala Aquel no ve ya Qué maligal está Ah, esto va muy cruce ese cabrón, viejo Muy, muy Vente, 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 cabra Vente, 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 vente Ahí está Qué mal, Héctor, qué maligal está Quémalé Aguas, Héctor, aguas por ahí, mi titsi Aguas, aguas vejas, porque el canda javi que Ya no, ya vamos a dar la sapa La margen, la margen Lejí mi cama, la muestra se la mande sapa Que fuera buen, qué bueno ustedes son los dueños, ustedes son los que mandan hacer esto, de que les puedo elegir está suelto por ahí, el carro está suelto tienen que ver la mira, por ahí a ver casi casi ¡ahí, joder! ¡ahí, joder! ¡ahí, joder, ahora! ¡eh! ¡ahora sí! ¡no te os amen, pura señores!